5.000 dólares mensuales para cada diputado principal y 4.000 dólares mensuales para cada diputado suplente, con un retroactivo de 25.000 dólares para unos y 20.000 dólares para otros. Es el salario que ahora Aliguaidó de los 40 ladrones quiere darle a cada diputado para comprar su silencio cómplice, producto del despojo de 80 millones de dólares al Banco Central de Venezuela. Bueno, pero eso no es todo. Mientras 5.000 dólares para cada diputado principal, con un retroactivo de 25.000 dólares pagaderos ahora mismo, algunos para depositarse los en cuenta en el exterior y otros para entregarlo en cash, en efectivo, a los héroes de la salud, 100 dólares cagados. Pero a esos diputados que no hacen un coño, que no van ni siquiera a la Asamblea Nacional, 5.000 dólares. En un país del primer mundo como España, un diputado gana 2.800 euros, ni siquiera 3.000 euros. Bueno, y definitivamente estos señores para comprar este silencio cómplice, 5.000 dólares mensuales puede ser un bono o un retroactivo de 25.000 dólares. Esto es éticamente incorrecto y moralmente inaceptable. Yo apelo a la reserva moral que la hay en el Parlamento, a que rechace una situación como tal y que definitivamente aquellos que pretenden comer, como Loren Maizal, calladito, no importa que me califiquen de pajugo. Pero esto hay que denunciarlo ante el país. Definitivamente no puede ser que estén desangrando las arcas del país, sobre todo en momentos tan críticos. Cuando hasta un muerto, hubo hoy un opata en el estado de Bolívar, ayer Cumanacoa, en el municipio de Monte del estado Sucre, protestando, el pueblo que vive del día a día, el que está desesperado, que los verdaderos héroes de la salud, mamando y loco. Y entonces estos diputados, 5.000 dólares mensuales que definitivamente no hacen un coño. Y eso hay que rechazarlo de manera categórica. Porque definitivamente, repito, es éticamente incorrecto y moralmente inaceptable. Y además quiero decirle, hay unos que desde hace 20 años se convirtieron en una enfermedad para Venezuela. Pero los que desde hace 2 años pretendieron convertirse o elegirse en la cura, o en todo caso el remedio, terminó siendo peor la cura o peor el remedio que la propia enfermedad. Así son las cosas.